It's cold outside, but the fire keeps us warm, we can spend the night Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy venimos a la tienda de Lowe's a ver electrodomésticos ya que para la venta de Black Friday también algunos de estos electrodomésticos están en descuento así es que vamos a comenzar con este video Ah, pero antes no dejen de suscribirse y encender esa campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes se puedan enterar Bienvenido, si es tu primera vez aquí en este canal en Vámonos de Compras como puedes ver vamos a las tiendas para buscar las mejores ofertas que estas tienen así es que vamos a comenzar ahora sí con este video Con $250 de descuento encontramos esta estufa que es eléctrica La capacidad es de 6.3 y tiene un precio de $699 La marca Samsung ha dado mucho de qué hablar pero sin embargo este Black Friday tiene la especial en este refrigerador que tiene 29 cubic feet de capacidad a un precio de $2,499 Es un poco diferente, es más moderno Déjenme les enseño algo que me hizo que me enamorara de este refrigerador Lo abres y aquí tenemos para guardar las bebidas y de este lado tiene su jarra y tiene su dispensador de agua Vean nada más que bonito, parece como si fuera una barra de servicio de bebidas y vamos a ver su interior Aquí está el interior Este espacio es para los quesos, las carnes frías Y en la parte de abajo, la tercera parte de este refrigerador es el congelador Vean nada más que bonito está Este creo que es el dispensador de hielos Sí, así es Si quieres que se vea más fancy, simplemente lo cubres Miren nada más que hermoso está este refrigerador Y estos son los colores en los cuales ustedes pueden ordenar este refrigerador Estos son los colores pero como les he dicho he oído cosas de terror de la marca Samsung pero si a ti te gusta tiene un precio de $2,499 dólares por promoción del Black Friday Y si andas en busca de una lavadora tenemos esta que su capacidad es de 5 cubic feet y el precio regular es de $899 y por promoción del Black Friday tiene un precio de $648 dólares tiene 12 ciclos pero estas no son las que hacen chaca chaca Si ustedes tienen de estas lavadoras háganme saber qué tal les ha funcionado y si las recomiendan Esta lavadora es un poco más chica es de 4.7 cubic feet y el precio regular es de $1,049 y por promoción tiene un precio de $698 dólares y tiene 11 ciclos pero esta a mí me gustó porque esta es la del chaca chaca Disculpenme no soy tan moderna yo siento que esta lava mucho mejor que la que vimos anteriormente y aquí tiene su dispensador de suavistel de detergente pero este chaca chaca ganó puntos conmigo Ahora tenemos una estufa de gas y la capacidad en el horno es de 5.8 cubic feet y el precio regular es de $2,599 y en promoción tiene un precio de $1,599 tiene 5 quemadores y el horno tiene función de un horno convencional La diferencia entre un horno de convención y un horno eléctrico es que el horno de convención tiene ventiladores fijos que ayudan a que el calor se distribuya de manera más uniforme en todo el horno mientras que los otros no tienen esta función Ahora que si a ti te gusta el color blanco también tenemos esta con 5 quemadores por un precio de $599 dólares y su capacidad es de 5 cubic feet Este como podemos ver tiene un comal podemos hacer nuestros french toast o podemos también calentar nuestras tortillitas y les muestro el cocedor Y si andas en busca de un microondas como yo yo siempre aprovecho las ventas del Black Friday porque la verdad es que las rebajas están irresistibles Tenemos este microondas con la capacidad de 1.9 cubic feet a un precio de $249 dólares Es de la marca Maytag Vamos a abrirlo Me parece muy moderno muy elegante Y de este lado podemos encontrar uno que es un poquito más pequeño que el otro es de 1.7 cubic feet y tiene un precio de $229 dólares y su precio regular es de $419 Es de la marca Whirlpool Y internamente es de color blanco Yo pienso que estos microondas a mí se me hace como que le tienes que dar un poco más de mantenimiento ya que como es blanco si algo salpica ahí tenemos que limpiarlo inmediatamente Tiene muy buen precio Así es que yo sí me lo llevaría por $229 dólares Y si tú no tienes mucho espacio arriba de tu estufa ¿Qué tal este Whirlpool? que a mí me encanta porque la verdad casi nunca echamos cosas grandes así es que yo le estoy echando el ojo a este microondas y este microondas tiene un precio de $399 dólares Y miren la capacidad tan pequeñita que tiene su capacidad es de 1.1 cubic feet Así es que la mayoría del tiempo nosotros nada más hacemos palomitas o recalentamos pizza o algún plato que se nos haya enfriado Así es que este me parece perfecto ya que sobre la estufa me dejaría demasiado espacio Podemos ver la diferencia entre 1 de 1.7 y 1 de 1.1 Bastante la diferencia, ¿verdad? ¿Tú cuál te llevarías? Y si andas en búsqueda de una lavatrastes tenemos a $749 dólares de la marca de LG Vean nada más qué bonita está Este es el área donde van los vasos donde van los platos y los sartenes y hasta atrás está una canastilla que es para los cubiertos También encontré esta de la marca LG por solamente $499 dólares Ahora, si lo que buscas es una secadora con la capacidad de 7.3 cubic feet a un precio de $598 dólares tenemos esta secadora de ropa que tiene 3 temperaturas y un sensor para cuando la ropa ya está seca En esta secadora si cabe una codija King Size con una capacidad de 7 cubic feet tenemos esta secadora de la marca de Maytag que tiene 7 ciclos de secado Este es el filtro En la parte de arriba tiene el filtro donde se sacan las pelusas de la ropa Y en esta secadora también cabe una Colcha King Size Llegó la temporada donde necesitamos calentones así es que aquí te mostraré alguno de ellos Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!